hola cómo están espero que se encuentren muy bien el día de hoy vamos a hacer unas paletas riquísimas y fáciles con estos dulces jolly rancher es lo único que necesitamos los dulces los jolly ranchers aquí ya los tengo descubiertos miren aquí tengo un amiguito que nos está visitando y estos palitos de paleta a los niños les van a encantar así es que manos a la obra prendemos nuestro horno y lo precalentamos y lo dejamos en 350 grados en uno de estos moldes para galletas donde hacemos galletas ponemos papel encerado y sobre el papel encerado ponemos tres jolly ranchers del sabor que más nos guste a elegir de los niños ellos nos pueden ayudar siempre con la supervisión de un adulto las metemos al horno de tres a cinco minutos sacamos nuestra charola del horno con mucho cuidado ya que está muy caliente y empezamos a ponerle los palitos de esta manera presionamos bastante fuerte para que el palo se adhiera muy bien al dulce dejamos que se enfríen ya cuando tienen los palitos unos 10 15 minutos así de deliciosas nos van a quedar nuestras paletas aquí tenemos el resultado final de estas ricas y coloridas paletas así es como nos quedaron miren estos son los niños escogieron sus propios jolly ranchers de qué color querían y así es como nos quedan miren ya tenemos aquí el primer voluntario que quiere una recuerden siempre involucrar a los niños en estas actividades bajo la supervisión de un adulto porque hay que hacerlos parte de esto y buscamos la diversión y no la perfección regalenme un like si se les gustó este vídeo suscríbanse en el canal y nos vemos en el próximo vídeo gracias